La curiosidad en Tailandia No sabemos a la ciencia cierta para que es esto Suponemos que este ceguito de lacre Es para garantizar que nadie lo abra O que este cerrado, o que nadie vino a abrir O algo así Este es un local comercial Y en el candado tiene esta maderita Con su ceguito de lacre Y seguramente ese ceguito es de la persona Que se encarga de entrar y abrir Y que no le digan que el chuchito la murciera Creemos que iba por ahí el asunto Pero no sabemos bien Si alguien sabe, coméntenlo Adiós Provea la salpicada de agua Ahí está Ahí está la prueba de que sí Ya le preguntaron Ahí se murió duro, duro Ahí está alendo Ahí está el cubo de que sí Así es Ahí está el cubo de que sí Y en el cuadro de que sí En el cuadro de que sí Ya está la palabra de bebe Entonces, aquí está la palabra de que sí La palabra de bebe